... En los terrenos de la zona franca de Barcelona, se haya ya completamente instalada y ha empezado a funcionar una gran factoría para la construcción de automóviles de turismo españoles. El recinto y planta industrial ocupan una extensión de 800 por 300 metros. Sus pabellones forman una ciudad en pequeño. Vista parcial del taller mecánico. Las máquinas automáticas aquí montadas permiten a cada operario atender a varias de ellas a la vez. Las líneas de mecanizado avanzan en dirección a las de montaje. Esta es la de mecanizado del bloque del motor. Las piezas en bruto, a su llegada de fundición, sufren la primera operación de fresado. Taladradoras de tres cabezas múltiples ejecutan en cada ciclo de trabajo 124 agujeros simultáneos. Los alojamientos de las camisas de los cilindros requieren alto grado de precisión. Las herramientas automáticas operan sobre dos bloques a la vez. En el primero realizan operaciones de desbaste y en el segundo las de acabado. El transporte de las piezas se efectúa por deslizamiento y seguidamente a la fase anterior se procede a la verificación que se apura hasta la milésima de milímetro. Ahora presenciamos la línea de mecanizado del cigüeñal. Esta pieza del motor es una de las que exigen un rigor máximo para que su rendimiento resulte de elevada eficacia. La brochadora trabaja grandes series de piezas en una sola operación. Se emplea aquí el sistema de soldadura brillante de gran rapidez en la aplicación y sólido resultado. Estamos ante la línea de montaje del motor. Aquí es donde convergen las cadenas con las piezas previamente dispuestas para ser colocadas y formar con ellas el corazón mecánico que ha de dar vida al vehículo. Después del montaje, el motor pasa a los bancos de prueba. En el pulmón de alimentación, los motores aguardan su turno. En los ocho bancos de prueba, el motor es sometido a una serie de acoplamientos donde su forma de funcionar es minuciosamente observada por estos dispositivos de gran perfección que los obligan a comportarse como si se hallaran desarrollando su energía dentro del coche que pronto han de mover. Aquí se efectúan las operaciones de niquelado y cromado. Los parachoques salen del baño y los cestones del transportador aéreo reparten las piezas. En el taller de carrocería y chapistería hay profusión de soldadoras colgantes con sus pinzas porta-electrodos. Detalle de la soldadura por puntos para reforzar un ángulo del pavimento. Los operarios disponen para su montaje la parte delantera del vehículo. Colocación de los guardabarros y operaciones complementarias de soldadura. Las puntas candentes están estudiadas de forma que puedan operar según las exigencias de cada parte en proceso de fabricación. Lotes completos con los cuatro grupos fundamentales de la carrocería. Parte anterior, posterior, techo y pavimento avanzan hacia la cadena de montaje. Uno tras otro, estos grupos van siendo sucesivamente colocados. Por fuera, la caja del coche adquiere ya un aspecto normal. Los soldadores intervienen de nuevo para dar los últimos toques. La carrocería puede salir por fin del mascarón para ser trasladada automáticamente a la cadena de chapistería. En esta sección se le da la vuelta para realizar en su interior diversas operaciones que no podían ejecutarse en la posición normal de la caja. Colocación de montantes, puertas, refuerzos y capó del motor. De esta línea salen por medio de un transportador aéreo que las lleva a la sección de pintura. Luego del lavado y desoxidado, la coloración se aplica con pistola dentro de camaretas de aire acondicionado. Revisión de pintura y acabado. Las secciones de guarnecido se hallan en plena actividad. Las carrocerías entran en una línea transversal donde quedan dispuestas para el montaje final. Los grupos mecánicos procedentes de su taller se montan en los primeros escalones de la cadena y se acoplan entre sí. Asciende la cadena para que en el momento preciso la carrocería, que procede de la transversal sobre elevada, se ensamble a los grupos mecánicos y pueda realizarse esta operación desde el suelo. Una vez que los operarios dejan instaladas las barras de dirección, se procede a la colocación de ruedas. El coche, por su propio peso, inicia espontáneamente el descenso por los eslabones de la cadena de montaje final donde se le limpia y pasa a revisión y verificación. Tras la prueba de rodillos, los faros son sometidos a examen por medio de células fotoeléctricas, cuya sensibilidad a la luz señala cualquier desviación. Falta ahora someter el coche a los embates de la lluvia para demostrar que ésta no puede penetrar en su interior. A la salida del túnel, un barrido de aire deja el automóvil completamente seco. La fabricación ha llegado a su fase última y los vehículos esperan en las naves de expedición el momento de pasar a manos del cliente que sueña con un coche moderno. El armonioso conjunto tiene ya vida propia. Las avenidas interiores de la factoría se pueblan con el ruido de los nuevos motores que acaban de nacer a la vida de la carretera. Las puertas de la gran factoría española se abren y la calle libre invita a las nuevas máquinas a trazar su adiós a la gran colmena. Estos coches de turismo alcanzan velocidades de más de 120 kilómetros por hora y su potencia fiscal en España es de 10 caballos con características de elegancia y rendimiento que nada tienen que envidiar a las creaciones similares de la gran industria de otros países. Miles de ellos circulan ya por nuestras carreteras y demuestran al mundo que España, además de usar automóviles, también es capaz de fabricarlos.